¡Tanana, tanana, tanana! ¡Utres síianos! ¡Amnicas te tomar el cu templo! ¿Hoy œño, brudo? ¡Pleez! 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 En ik è presto, e Aggro As스터, ¡ rakotche! ¿Puedo ir a la loda? ¿Qué? ¿Qué? ¡Baudí! ¡Puedo ir a la luna! ¡Puedo ir a la luna! ¡Exacto! ¡Puedo ir a la luna! ¡Gracias, Alumbayal, Baba! ¡Sam! ¡Baton Bacampu! ¡Vamos together! ¡Baudí,! Luego, ya nos back them all ya. ¡A internet más o menos! ¡No me piensan! ¡Ay mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, 1 minuto, 2 segundos.